El parlamentario de Peruanos por el Cambio, Clemente Flores, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Martín Vizcarra. El legislador aseguró que el mandatario se mantiene en su decisión expresada el último domingo de tomar todas las acciones que le permite la Constitución en caso de la elección de miembros del Tribunal Constitucional Procida. Y la legisladora María Elena Foronda denunció que suplantaron su voto en la sesión de pleno en la que se elige a los miembros del Tribunal Constitucional y que por ello presentará una denuncia ante la Fiscalía. Respecto a esto, el presidente del Congreso, Pedro Lachea, se manifestó a través de su cuenta de Twitter. Hemos dispuesto que revisen las cámaras de seguridad y de prensa para determinar quién marcó el voto de la congresista, escribió. Asimismo, Pedro Lachea escribió sobre la elección de su pariente Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. Debo informar que no fue propuesto por mí ni por mi bancada y que me obstuve de votar por él, escribió. El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril se refirió al presidente de la República, Martín Vizcarra. Presidente, si usted cree que tiene la razón, cierre el Congreso, que no le tiemblen las piernas, dijo el fujimorista. Fuerza Popular Héctor Becerril se refirió al presidente de la República.